testimonios el amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa son las 18 horas con 22 minutos este día lunes 9 de diciembre de este año 2013 estamos con otra vida hermana su nombre completo por favor y el departamento del que usted viene mi nombre es Mercedes Morales yo vengo de la ciudad de la paz del alto primeramente querer agradecer por todo esto por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas darle las gracias a nuestro Señor no sabemos como de que manera más quizás no existen palabras para darle las gracias por lo mucho que hace nuestro Señor en nuestras vidas y también agradecer agradecerle bastante al Señor por la vida de nuestro pastor Ricardo Claure le damos las gracias al Señor le doy las gracias al Señor le doy las gracias porque Él lo ha levantado Él ha levantado como a Moisés gracias a Dios para este tiempo un tiempo que vivimos ya vivimos los últimos tiempos ya estamos a los finales yo más que todo me quedo muy sorprendida ¿por qué? porque jamás había pensado levantar una Biblia en mi vida yo ya estoy bastante tiempo en ser cristiana o sea en el camino del Señor y le agradezco al Señor por la vida una vez más de nuestro amado pastor Ricardo Claure decirle pastor yo en el amor del Señor lo quiero mucho le agradezco por todo lo que Él nos ha enseñado lo que el Señor le ha dado al pastor Ricardo nos ha enseñado también Él a nosotros entonces cuando Él ha confirmado nos ha dado la noticia de que para el 6 de diciembre íbamos a venir yo me gocé bastante me alegré estaba dispuesta para venir estaba dispuesta pero muchas veces el enemigo se levanta el enemigo se levanta y ha habido muchos obstáculos para poder venir aún en casa aún en casa pero con todo eso hemos logrado venir hemos venido un poco quizás preocupadas bueno eso ya ha pasado siempre no el temor de decir dónde va a usted llegar qué va a hacer bueno en parte también no había que hacer eso porque el Señor ya tiene todo preparado entonces yo le doy gracias es una gran alegría el haber estado el día viernes pese a los obstáculos pese a tanto obstáculo que ha habido hemos llegado el día viernes y hemos estado en un agradecimiento porque íbamos a estar al lado del pastor Ricardo Claure junto a su siervo de nuestro amado Señor que también queríamos glorificar y exaltar a nuestro amado Creador aquel que nos ha dado la vida y así hemos estado junto al siervo el día viernes claro que hemos estado más en la intercesión pero a eso hemos venido a servirle al Señor a interceder en lo que se tenía que interceder porque ese es nuestro servicio y yo me siento muy feliz de haber estado en esos momentos porque han sido momentos muy lindos en las cuales tenemos que estar junto al siervo le doy gracias al Señor por el siervo que ha levantado en este tiempo porque es un siervo muy entregado es un gran ejemplo para nuestras vidas yo digo es un gran ejemplo porque mire tantos años nuestro pastor y aún sigue y aún sigue y nos ha enseñado también a sentir ese amor por las almas perdidas también nos ha enseñado hemos aprendido mucho de él hemos aprendido mucho de él a interceder por las almas perdidas para mí ha sido una satisfacción estar en ese momento sentir estar junto a nuestro pastor Ricardo Claude en esos momentos que él se humillaba que él siempre anda quebrantado anda quebrantado con amor con ruegos al Señor por traer a las almas perdidas que no se pierdan que busquen que busquen a nuestro Señor que busquemos al Señor y también nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestras oraciones rogar por esas almas que están también porque él ruega por todas las almas él pide por todas las almas mi hermana Mercedes algo más que quiera compartir hermana el Señor escucha sé que escucha porque yo le había pedido al Señor cuando en Cochabamba marcharon los hermanitos yo le había pedido al Señor decía cuánto no me hubiera gustado ir detrás de ellos y el día el 6 de diciembre cuando nos pusieron a marcha yo me sentía muy feliz estaba muy feliz porque iba detrás de la banda marchando olhando a los enemigos y me sentía muy feliz sinceramente aunque habíamos venido un poco cansadas del viaje y yo misma decía por qué el cansancio pero ahora lo entendí el por qué el cansancio pero aún así cansaditas pero la verdad que yo le voy a decir es de que se me había ido al cansancio desde la plaza que hemos entrado se me había ido el cansancio hasta el estadio no había sentido ese cansancio ese dolor en las plantas que tenía un dolor tremendo en las plantas no había llegado a sentir ese dolor y eso me hacía más feliz y venía repartiendo las invitaciones a personas que miran porque me había sobrado de este lapas un poquito y eso también iba repartiendo a los que yo podía y cuando llegué al estadio pues ya estaba un poco agotado pero sí se fue el cansancio ha sido un tiempo muy precioso el día del 6 de diciembre ha sido un tiempo muy precioso ha sido un día inolvidable de la cual no nos vamos a poder olvidar porque eso es lo que ahora pasa el 6 de diciembre no va a volver no va a volver y también el día domingo que ha sido también la palabra de exhortación que a mí nunca me ha molestado cuando nuestro pastor nos ha exhortado porque es para nuestro bien y ha sido momentos en que tal vez nosotros estamos queriendo fallar y de esa manera él nos ha hecho reflexionar pero gracias al siervo gracias a nuestro pastor Ricardo también el domingo hemos recibido una palabra de exhortación la cual también va hacia nuestras vidas y yo por eso le agradezco mucho al señor por la vida de nuestro pastor por su familia por la esposa que él tiene por los hijos que el señor le ha dado agradezco también por la vida de nuestro amado pastor Fernando Claure entonces por su familia y también por los hijos y el domingo sí ha sido una palabra de exhortación pero de bien para nuestras almas para nuestras vidas que el Dios de la Biblia le bendiga amada hermana Mercedes testimonios el amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa de la Biblia 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 Gracias por ver el video.